Teníamos que haber tenido la barriquita. Nos van a dejar hasta aquí. Un plato ahí. Yo lo vamos siguiendo. Hola, ¿qué tal? Como es joven. Joven Robles, crianza. Y empezando a ser joven. No me lo van a hacer. No me lo van a hacer. Yo estoy seguro. Oye, yo orgulloso de que me gane. No me lo van a hacer. No me lo van a hacer. Gracias.